hola a todos como están hoy en este vídeo les traigo una idea para decorar los útiles escolares es una idea muy sencilla y muy fácil para hacerla y muy económica así tú no tienes que gastar tu dinero en esas libretas costosas folders lápices si te gusta esta idea dale una manita arriba comparte este vídeo para que llegue a más personas si eres nuevo por aquí en mi canal te invito que te suscribas es totalmente gratis activa la campanita de notificaciones que está aquí al lado para cuando yo subo un vídeo tú seas el primero en verlo y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar estas libretas voy a utilizar este papel decorado este papel lo puedes conseguir en las papelerías este papel de color es el que voy a utilizar para la parte de atrás de la libreta voy a utilizar pegamento en barra vamos a empezar aplicando el pegamento en la pasta de la libreta como les dije esto es muy fácil y muy rápido para hacerlo ya después le vamos a poner el papel lo vamos a tallar un poquito con nuestras manos para que se pegue muy bien a la pasta de la libreta cortamos el papel que nos ha sobrado y listo bueno como pueden ver se mira muy bonita para la parte de atrás de la libreta voy a utilizar este papel en color azul y lo voy a hacer de la misma forma así es como queda de la parte de atrás y así es como queda de la parte de enfrente esta libreta ha sido mi favorita esta es la segunda libreta que voy a decorar y este es el papel que voy a utilizar voy a utilizar este en color amarillo y este con rayas doradas y bueno vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera libreta y bueno pues como pueden ver así es como queda la segunda libreta queda súper bonita esta libreta es la favorita de mi hija para cubrir la pasta de atrás de la libreta voy a utilizar este papel en color amarillo y lo voy a hacer de la misma forma este es el resultado final queda muy bonita dejenme sus comentarios cuál de las dos libretas les ha gustado más la tercera idea voy a decorar un folder o carpeta voy a utilizar un marcador permanente para hacer el corazón voy a utilizar una hoja de papel en blanco el corazón lo vamos a utilizar como plantilla para sostener el corazón voy a utilizar un pedazo de cinta adhesiva lo voy a poner en esta forma y listo bueno pues ahora vamos a hacer lo más divertido vamos a ir marcando el corazón haciendo puntitos y Gracias por ver el video. Y así es como queda el folder, queda muy bonito. Bueno, ustedes dejenme su comentario si a ustedes les ha gustado esta idea de decorar los folders en esta forma. Bueno, pues ahora voy a decorar los lápices. Aquí voy a utilizar washi tape. Vamos a ir poniendo la cinta en pedazos para poder sacarle punta a nuestro lápiz. Puedes decorar tu lápiz de un solo color o también lo puedes ir combinando. Y así es como queda, queda precioso. Bueno, pues ahora vamos a decorar los clips. Esto es aún más fácil todavía. Y también vamos a utilizar el washi tape. Lo vamos a ir haciendo en esta forma, como les dije, es muy fácil. Aquí en las esquinas vamos a hacer una cortada y ya después vamos a meter el tape hacia adentro. Se pueden ayudar con la punta de las tijeras. Y así es como quedan. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero les guste el video. Si te gusta este video, recuerda darle una manita arriba. Compartir este video en tus redes sociales. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.